¡De si se va a meter al área, puede tomar lío! ¡Algazo de Cristiano Ronaldo! ¡Que suene la cumbia! ¡Tú lo sabías! Hola, ¿qué tal amigos? La Juventus está intentando llegar a un acuerdo con Paulo Dybala para renovar su contrato, pero parece que están habiendo varias fricciones en las negociaciones entre ambas partes. El futbolista argentino tiene unas elevadas expectativas económicas en cuanto a su nuevo contrato con los bianconeros. Según cuenta la Gazzetta dello Sport, el equipo italiano busca la renovación de Dybala, pero en todo momento le han ofrecido un contrato inferior al que ya tiene. En la actualidad, Dybala está cobrando unos 7,5 millones de euros por temporada y el último ofrecimiento de la Juve consta de 7 millones. Una cifra que no convence para nada al futbolista. Rafa Benítez aseguró que James trabaja a la par de sus compañeros y que lo evaluará previo al juego ante el Aston Villa. James está entrenando normal con el equipo. Es difícil este tipo de semanas en las que tienes un día libre en el medio. Ya veremos mañana, pero está entrenando normal. Después de haberse ido para Colombia, Boca Jr. decidió suspenderle el sueldo hasta el fin de mes a Sebastián Villa debido a que el jugador no pudo justificar su ausencia. Cabe destacar que tampoco percibió el salario cuando estuvo fuera de Boca. Pasamos a la Liga Argentina porque con golazo de Carrascal, River golió 4x1 al Newell's y esto dijo el colombiano. Estoy muy feliz por convertir un gol, para eso trabajamos y nos esforzamos día a día para mejorar. Estoy muy contento por mí y por mi equipo. Crack, ¿tiene nivel Carrascal para estar en la selección Colombia? Recuerda dejar tu opinión abajo en los comentarios. Y hablando de la selección Colombia, la tricolor pierde un puesto en el ranking FIFA y ahora está en el puesto 16. Bélgica, Brasil e Inglaterra son las selecciones en el top 3. Antes de continuar, recuerda apoyarnos con un lindo like para que te sigamos trayendo siempre la mejor información deportiva. Ahora sí pasamos a la presentación oficial de Radamel Falcao en el Rayo Vallecano. Millones de hinchas hacían largas filas para estar en el estadio y ver al Tigre. Falcao portará el número 3 como homenaje a su padre, quien fue futbolista y falleció hace un par de años. Por esta razón, el Tigre llevará el número 3 como homenaje. ¡Radamel! ¡Radamel! ¡Bienvenido a Radamel! ¡Fuertes aplausos para él! Quiero agradecerle al presidente Raúl por confiar en mí, por traerme. A todas las personas que hicieron esto posible desde el primer momento que Mario Suárez me transmitió lo que era el sentimiento del Rayo. Estoy muy emocionado por venir. El número 3 estaba disponible y para mi padre tenía muchísimo significado. Él ha sido muy importante para mí, me transmitió la pasión y el amor por este deporte. Él jugó con este número y era prácticamente el que más le gustaba. Y bueno, qué mejor homenaje para él que ya no está conmigo o con nosotros que jugar con el número 3. Y esto ha sido todo por ahora, crack. Recuerda dejar tu lindo like al video si te ha gustado, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita de las notificaciones. Chao, chao y bendiciones para todos. Chao, chao. 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 ¡Gracias!